El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo En la luz de mi corazón, me presento a mí, y te lo mirando, tú eres tío, ahora vas al santo, y díeme que estás, de tu presencia, y desde el lugar ha hecho un natal para ti, señor, y te lo mirando, tú eres tío, ahora vas al santo, te lo mirando, tú eres tío, ahora vas al santo, de Jesús, estoy aquí, y ahora vas al santo, de mi canción es por ti, Jesús. El fin de mi corazón es por ti, Jesús. Cada sol de mi canción es por ti, Jesús. El fin de mi corazón es por ti, Jesús. Aquí estamos, Señor. Nos presentamos y tenemos el profeta. ¡Viva! El fin de mi corazón es por ti, Jesús. El fin de mi corazón es por ti, Jesús. ¡Ahora dita la fuente! El fin de mi corazón es por ti, Jesús. El fin de mi corazón es por ti, Jesús. El fin de mi corazón es por ti, Jesús. El fin de mi corazón es por ti, Jesús. El fin de mi corazón es por ti, Jesús. ¡Ahora dita la fuente! O'ho, o'ho, o'ho O'ho, o'ho, o'ho-o-ho malo, o'ho-ho-ho ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Abrió el mar, abrió el portal y ha sucedido el rono. Abrió el mar, abrió el mar, abrió el mar. Abrió el mar, abrió el portal y ha sucedido el rono. Abrió el mar, abrió el portal y ha sucedido el rono. Abrió el mar, abrió el portal y ha sucedido el rono. Abrió el mar, abrió el portal y ha sucedido el rono. Abrió el mar, abrió el portal y ha sucedido el rono. Abrió el mar, abrió el portal y ha sucedido el rono. Abrió el mar, abrió el portal y ha sucedido el rono. Abrió el mar, abrió el portal. Abrió el mar, abrió el portal. Abrió el mar, abrió el portal. 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 El relojó a nuestro marido está, el voz de tu vino, el voz de tu vino, a la razón del Señor, y a las noches de su mano, y Dios tu brazo fue que Dios nos salvó, el relojó, el relojó, salve, salve, salve. El relojó a nuestro marido está, el voz de tu vino, el relojó, el relojó, el relojó, el relojó, el relojó, el relojó, salve, 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 salve. ¡Gracias! 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 Siento en mi sabor, siento en mi té, siento en todo mi cielo, siéntelo, siéntelo. Pristo, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto. Pristo, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, lo siento en todo mi cielo, siéntelo. Pristo, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, lo siento en mi sabor, siéntelo, 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 siént ¡Gracias! 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 y y y y y y y y y En mi corazón Hoy levanto mi piel Y no me cansaré En mi corazón En mi corazón ¡Vuelve a Dios! 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 ¡Vuelve a Dios!